hola mi gente bonita les voy a estar compartiendo unas deliciosas fajitas de carne acá yo ya le agregué lo que es la mostaza salsa soya pimienta nada más le voy a estar agregando papicra acá hasta la papicra le voy a estar agregando todo es algo al gusto también le voy a estar agregando todo de vino para cocinar esto le da un sabor exquisito y sazonador de carne también lo uso de este le da un sabor bien delicioso lo voy a mover acá para que se incorpore bien lo que son los que le pusimos queda bien sabroso acá la voy a dejar unos 10 minutos para que agarre bien el sabor bueno mi gente bonita acá ya tengo la carne en la cacerola voy a taparla para que se cocine bien sabroso y se los voy a ir mostrando cómo va a ir quedando como pueden ver mi gente hermosa así se están cocinando de sabrosa las fajitas nada más voy a dejar que se consuma un poquito el agua que se doren un poco le voy a estar sacando agua para que esa misma agua después agregársela que quede bien sabrosa así de sabrosa se están cocinando las fajitas mi gente bonita voy a dejar que se consuma un poquito el agua yo lo que hago que le saco un poquito de agua de esta agua porque las fajitas ya prácticamente están cocinadas las dejo que se doren y esa agua que yo le saco después se la agrego ya cuando le agrego la cebolla el chile verde para que quede jugosito no quede así reseco y quedan muy sabrosas como pueden ver mi gente bonita acá ya se consumió el agua le voy a estar agregando el chile verde aquí en un ladito lo voy a estar poniendo a freír y con la cebolla y muy sabroso queda muy sabroso mi gente como pueden ver acá ya tengo la cebolla el chile verde cortado así en fajitas y voy a estar poniéndolo a freír acá en un ladito donde quede la carne le voy a estar poniéndolo a freír y voy a estar agregando un poquito de paticra esto le da un sabor bien fresquito le voy a dejar acá que se le frían un poquito la cebolla y el chile verde como pueden ver mi gente bonita acá ya tengo ya lista la cebolla lo voy a estar agregando de bien acá a la carne para que agarre ese sabor bien rico delicioso este es una comida un almuerzo muy sabroso que podemos hacer lo podemos acompañar con un arroz blanco y queda muy rico le voy a estar agregando el jugo que estuve sacando de la carne ya cuando la carne estaba porque como dejé consumir el agua para que se pudiera dorar un poquito más la carne entonces le voy a estar agregando acá el juguito que estuve retirando este jugo queda bien delicioso acá es el mismo jugo de la carne pero cuando ya la carne ya va a estar que lo retiramos y agarra un sabor bien exquisito a mi me gusta hacerlas así porque así nos quedan bien secas la carne nos queda jugosita bien sabrosa muy sabrosa lo voy a estar acá tapando unos minutos unos 5 minutos para que pueda incorporarse y agarrar ese sabor bien delicioso bueno mi gente hermosa si quedaron de sabrosa las fajitas de carne miren que deliciosa fácil de hacer jugosita con sus cebollas su chile verde todo muy sabroso fácil de hacer yo la voy a estar acompañando con un delicioso arroz blanco y así nada más mi gente bonita esto es fácil de hacer gracias a todos los que comentan dejan su like bendiciones para cada uno de ustedes chao chao